La Alcaldía de Paes invita a todo el pueblo de Portuguesa a la gran fiesta bailable a Carigua, 397 años. Este viernes 29, a partir de las 6 de la tarde, con la agrupación S4, interpretando todos sus éxitos. Y para cerrar con broche de oro, la actuación estelar de lo mejor de los melódicos. Incita el alcalde del municipio Paes, ingeniero Efraín Pérez. S4 y lo mejor de los melódicos, un evento para celebrar a lo grande. S4 y lo mejor de los melódicos, un evento para celebrar a lo grande.